Estamos solicitando que nos pague nuestro seguro de retiro a través de la empresa Medlife. Tenemos dos años solicitando en diversas instituciones, como es Secretaría de Educación, Secretaría de Gobierno, Secretaría de Finanzas, el pago que corresponde a 25 mil pesos por cada jubilado. Somos un grupo de 25, pero si hacemos cuentas a nivel de Estado, son 3 mil 900, que corresponde a 60 millones aproximadamente, los cuales no han sido pagados. En mi caso, yo soy viuda y ya tiene tres años mi esposo de haber fallecido y esta es la hora en que no me dan el seguro de vida, cosa que en su momento fue descontado cuando el fenecido vivía. Entonces, ¿ahora por qué no responden a ello? Y hay otro acuerdo que se llama Acuerdo de Mayo 2015, donde se habla que nos deben dar 17 días por año trabajado cuando nos jubilamos y la SEP ya nos remitimos, ya enviamos documentos solicitando ese pago, ese derecho, y no nos resuelve absolutamente nada. Dice que ellos no tienen autorizado ese pago. ¿Por qué no? Si está estatutado, está asentado en la ley. ¿Para quién es ese dinero? Si hay acuerdo, hay partida para solucionarlo. Entonces, ¿de qué se trata? ¿Qué nos dejan pensar? Ya hay muchas denuncias, muchas, sobre el seguro, sobre la prima de antigüedad, sobre los seguros de vida, el de 25 mil pesos que hablaba mi compañera, ya hay muchas demandas. Decían unos abogados hace unos días, yo escuchaba un mensaje, decía, es que ustedes tienen que apelar Veracruz, porque ya en todos los estados acordaron pagarle a los jubilados, menos Veracruz. Ha sido humillante, denigrante, que no se paguen los acuerdos que se llevaron a cabo. ¿Por qué aporté para mi bono humilde de 25 mil pesos? Porque es una bicoca, 25 mil pesos. Pero yo lo aporté, a mí me lo descontaron, entonces, ¿por qué no me lo pagan? ¿Por qué no enfrenta al gobernador y que diga, maestros, no les vamos a pagar nada? ¿Les guste o no? La situación es difícil, no les vamos a pagar. Pero tampoco se atreven a decirlo, porque saben que es nuestro derecho. Solo largas. Dicen, aplíquenles la cansada. Ya lo único que falta es que nos vengan a golpear, como cuando estaba el señor Duarte, que mandó a golpear a los jubilados del Estado. Es lo único que falta.